Por favor, regresa el auto del señor Toad a Toad Hall. Responde las preguntas y avanza felizmente. Una respuesta incorrecta ocasiona un neumático desinflado. Con cuatro neumáticos desinflados, tienes que empezar de nuevo. Llega a Toad Hall y obtén una alegre recompensa. ¡Buena suerte y feliz viaje! ¡Adelante! 15 millas para Toad Hall. ¿Cuál es el segundo nombre del señor Toad? A. Worthington B. Taddeus C. Angus ¡Vas bien! Rápido, 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 rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 14 millas para Toad Hall ¿Cómo le llama el señor Toad a su casa? A. Casa de Toad B. Posada del camino C. Toad Hall ¡Buena velocidad! Rápido, 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 rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 13 millas para Toad Hall ¿En dónde están las casas del señor Toad y sus amigos? A. En la ribera B. Junto al mar C. En la cima de la montaña ¡Te estás acercando! Rápido, 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 rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 12 millas para Toad Hall ¿Quiénes son los mejores amigos del señor Toad? A. Winky y comadreja B. Tweedledee y twiddledom C. Rata y topo ¡Estás ganando velocidad! Rápido, 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 rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 11 millas para Toad Hall ¿De qué color es la carreta del señor Toad? A. Verde perico B. Amarillo canario C. Naranja anaranjado ¡Qué manera de conducir! Rápido, rápido, rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 10 millas para Toad Hall 10 millas para Toad Hall ¿Cómo se llama el caballo del señor Toad? A. Cirilo con la orgullosa B. Philippe C. Sansón ¡Simplemente fantástico! Rápido, rápido, rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 9 millas para Toad Hall De acuerdo con su canción ¿A dónde va el señor Toad en su carreta? A. Londres B. El país de las maravillas C. Sin rumbo en particular ¡Sí que eres bueno! Rápido, rápido, rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 8 millas para Toad Hall ¿Qué cambia el señor Toad por el auto de motor? A. Su carreta B. El título de propiedad de Toad Hall C. Su permiso de conducir ¡Paz! ¡Bien! Rápido, 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 rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 7 millas para Toad Hall ¿Quién dice que el señor Toad trató de venderle un auto de motor robado? A. Cirilo B. Topo C. Winky ¡Buena velocidad! Rápido, rápido, rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 6 millas para Toad Hall ¿De qué se disfraza Cirilo cuando visita al señor Toad en prisión? A. De la abuela de Toad B. Del abogado de Toad C. De la tía Sara de Toad ¡Te estás acercando! Rápido, 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 rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 5 millas para Toad Hall ¿Cuándo escapa Toad de prisión? A. El 4 de julio B. En año nuevo C. En nochebuena ¡Estás ganando velocidad! Rápido, rápido, rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 4 millas para Toad Hall ¿Quién ayuda a Winky a invadir Toad Hall? A. Unas comadrejas B. Unas hadas C. Unas ratas ¡Qué manera de conducir! Rápido, 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 rápido llegaré Aunque vaya perpendicular Tres millas para Toad Hall ¿En qué tipo de vehículo escapa el señor Toad de prisión? A. Tren B. Carreta C. Automóvil Simplemente fantástico Rápido, 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 rápido llegaré Aunque vaya perpendicular 2 millas para Toad Hall ¿Cómo entran Toad y sus amigos secretamente a Toad Hall? A. Por una ventana B. Por el túnel secreto C. Por el ático 1 milla para Toad Hall ¿Qué manía adopta el señor Toad al final del cuento? A. Volar globos de aire caliente B. Volar cometas C. Volar aviones ¡Sí que eres bueno! ¡A la angajar! ¡A vuestro shark! Yo no lo sé y no sufriré Estoy seguro que llegaré ¡Ya llegaste a Toad Hall! ¡Felicidades! Como premio, aquí tienes algo muy especial ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!